Para los amantes del deporte, aquí les tenemos una de las competencias que más se ha tomado la ciudad de Medellín. Claro que sí, Cindy, la final del Espartano fue todo un éxito y las niñas cumplieron todas las expectativas. Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos al Espartano de los Niños Animal X. Doctora, ¿cuál es la alimentación después del Espartano? Bueno, después de la parte competitiva hay que tener una muy buena hidratación, es la parte más importante. Luego una muy buena nutrición balanceada en la noche, proteínas, carbohidratos, grasas insaturadas y sobre todo la recuperación en el descanso en la noche, dormir muy bien para mañana levantarse perfecto para volver a bombear otra vez.